Una vez, quiero un beso muy cariñoso a este muchacho Moisés y su familia apoiada en el Brasil. Bienvenidos y sigue. Reconozco que tuve con ti, necesito ahora tu perdón. Esta vez fui a enamorarte, todas esas horas, todas esas horas, llorando por mí. Esta vez fui a enamorarte, yo compré caricias, no te llevo heridas, me voy a dedicar a morir. No me puse, no sé si es, de tratarme así, no puedo ser. Sé que soy culpable de tu amor, reconozco que jugué con ti, necesito ahora tu perdón. Esta vez fui a regresarte, todas esas horas, estuviste sola, llorando por mí. Esta vez fui a enamorarte, yo compré caricias, no te llevo heridas, me voy a dedicar a ti.